Nuestra un día de tu marido, escondida de mi mujer, en un puerto de cabaña Vamos amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Vamos amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Vamos amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña Viendo la lluvia caer, en un puerto de cabaña En el cuarto de cada día, vamos a amanecer ¡Jueva! 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 ¡Jueva!